Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador es el principal opositor de que los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática formulen una alianza político-electoral para contender por la gubernatura en el Estado de México en contra del candidato que postule en su momento el Partido Revolucionario Institucional. En esta semana, López Obrador sorprendió a la izquierda de este país cuando anunció que va a presentar una solicitud para separarse de manera temporal de la membresía del PRD. Sin lugar a dudas que esta decisión de Andrés Manuel tiene como propósito el de presionar a las dirigencias tanto del PRD como del Partido Acción Nacional para que no lleven a cabo esta coalición electoral. En el ámbito estrictamente local, mi compañera Cristal Benavente tuvo oportunidad de platicar con algunos militantes y dirigentes de los partidos de izquierda sobre esta posición de Andrés Manuel López Obrador. Esto comienza a tomar sabor y los ánimos se empiezan a desbordar por el proceso electoral del 2012. Los nombres de los posibles candidatos a ocupar el lugar del presidente Felipe Calderón comienzan a surgir. Pero lo interesante del asunto es cómo se teje la telaraña electoral en cada uno de los partidos. En el caso del PRD mucho se ha especulado si será Andrés Manuel López Obrador o Marcelo Ebrard. En octubre de 2010 el tabasqueño había anunciado su separación del partido del Sol Azteca si se avalaba el pacto entre el PAN y el PRD. Finalmente la amenaza se concreta tras anunciarse que el PRD aceptó someter a consulta la posible alianza. Andrés Manuel López Obrador considera que las alianzas pueden tener como consecuencia la instalación de un bipartidismo conservador al servicio de los más ricos. Al final de cuentas esa fue la principal excusa del tabasqueño. Pero, ¿qué procede en consecuencia tras su salida momentánea? ¿Qué le espera al PRD? Pues según la dirigencia estatal Andrés Manuel López Obrador es la viva imagen del Sol Azteca. La verdad es que es una situación que esperemos que no llegue a mayores, esperemos que se trate solamente de una estrategia. La verdad es que el señor López Obrador pues es una figura importante dentro del partido y dentro de la izquierda en México. Por lo tanto yo creo que se tendrá que sí valorar sea esta una especie de estrategia o no, pero se tendrá que valorar efectivamente si el señor López Obrador tiene la posibilidad de salir o no. Pronto se llevará a cabo una consulta para determinar si en las próximas elecciones para gobernador en el Estado de México se realizará o no una alianza entre dos partidos de oposición. Situación que al momento no es del todo descabellada para la diligencia del Partido del Trabajo, que a decir de Gustavo Pedro Cortés, beneficia a Andrés Manuel López Obrador, pues hay diferentes corrientes que estarían en acuerdo de apoyar al Tabasqueño nuevamente en su aventura para gobernar este país. Y el Partido del Trabajo junto con los partidos que así decidan hacerlo, vamos a impulsar su candidatura de cara al proceso electoral cuando el momento cede para la reanudación de la República. Andrés ganó la elección pasada y la va a poder ganar otra vez. ¿Este permiso provisional en qué afectaría? Bueno, sin duda que genera discusión, genera incertidumbre, pero hay muchos PRDistas de buen corazón, muchos ciudadanos que están más allá de los partidos y que son o si quieren, ya no están de acuerdo con la violencia, con la pobreza que vive el país. Cierto es que el PRD no es Andrés Manuel López Obrador, ni Andrés Manuel López Obrador es lo mismo sin el PRD. Falta ver las reacciones no de la clase política en torno a su decisión de abandonar momentáneamente el partido, lo importante es la reacción del pueblo en relación a su salida. Ojalá que en las distintas corrientes políticas que contendrán cada una aliada con la que tenga más afinidad, ya sea la del PI con el verde y otros más que se quieran sumar, o la del PAN con el PRD, el PT y Convergencia, demuestran en la batalla una lucha encarnizada donde impere la democracia, la congruencia con el decir y el actuar, pero sobre todo deberá ser una lucha en la que al final de cuentas salga triunfador el pueblo. Para análisis político, reportó Cristal Benavente. Síguenos por Radio 620, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Análisis político. Continuamos. ¡Gracias!